Más allá de la esencia de los vientos, tienes que detenerte. La paciencia no está rota porque tienes que irte. Sólo encuéntralo en este lugar lleno de pensamientos. El hecho de llevar tantas preguntas, te sentirás que has sido engañado por sufrir por errores de lecciones anteriores. Pero sabes, este ya no es tu lugar para el pasado y la suerte. La verdad, deberías encontrarla aquí, por eso separa el daño que te rompe y la moleste. Porque estoy de acuerdo en volver a los largos caminos, sólo si te encuentro ahí, otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!